Me puedes ver en mis pupilas No se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fue una mujer Que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbra el dolor Antes de ti yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba en el lado oscuro en la luna Antes de ti yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción No había nada Antes de ti mi amor Perderme en un aviso De tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindar felicidad No me queda más Sin tu regreso Y sería una imposibilidad Y eso que no era amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncie Si es para mí Si es para mí Y lo más bello Que meلى